Este 23 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, que consiste en castigar con una pena de 4 a 10 años de prisión a quien sea que grave, fotografíe, comparta, publique cualquier tipo de información relacionada con una investigación penal de una víctima. La pena se incrementa en un 33% si los afectados son mujeres o niños. ¿Por qué se crea esta ley? Se crea por el caso de Ingrid Escamilla, una poblana que fue víctima de feminicidio en febrero del 2020. Fue asesinada por su pareja en la casa donde vivían, en la colonia Vallejo, en la Ciudad de México. Fue mutilada y desollada, pero quienes llegaron primero a atender lo que había pasado, uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó las fotografías y videos de la escena del crimen y las filtró a los medios de comunicación. Estas fotografías fueron portadas de medios tan importantes como el Metro, el Grupo Reforma y la Prensa. No solo eso, inundaron las redes sociales, estuvieron por todo Internet. La familia de Ingrid y los activistas se vieron obligados a hacer una campaña para borrar la huella digital. Esta campaña consistió en subir fotografías de Ingrid Escamilla con vida y convocar a hacer ilustraciones o cualquier tipo de imágenes que se pudieran subir a la red para que cuando uno vaya a Google y busque Ingrid Escamilla, no parezcan esas imágenes violentas de lo que pasó. Fue muy criticada la filtración y divulgación de estas imágenes porque tenían al asesino, tuvieron más bien al feminicida, confesó, había un video de él confesando y muy pocos medios de comunicación dirigieron su atención a lo que realmente importaba, un monstruo que había terminado con la vida de su pareja y lo había hecho de esta manera tan sangrienta. Hoy la ley Ingrid está a punto de ser una realidad, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, falta que pase al Senado, pero se prevé que se apruebe sin ningún inconveniente porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, todos los legisladores votaron a favor. Cito a Olimpia Coral para hablar sobre la ley Ingrid. Nunca más nuestros cuerpos, ni vivos ni muertos, para el morbo y el entretenimiento en redes sociales. Ingrid Escamilla vivirá para siempre en esta ley Ingrid.